¡Qué bueno! Señores, el aplauso más fuerte para Claudia García. ¡Chao! ¡Bienvenida! Ya le habíamos dado la bienvenida, sin querer. Me cuesta no abrazar, no besar. ¡Qué tremendo! Ahí está. ¡Qué tremendo! Pero bueno. Pero ya va a pasar. Si tendrás información para compartir a partir del lunes. La verdad, y que cambia a cada minuto. Está muy dinámico, lo decía el ministro el otro día, el secretario de Presidencia. Esto es muy dinámico. Sí. Y bueno, todas las noches tenemos anuncios. Vamos a ver qué pasa hoy de tardecita, ¿no? También no nos debe sorprender, porque una de las cosas que tiene el coronavirus precisamente es esa, que los infectados se duplican. Sí. ¿Qué es eso? Rápido contagio. Es muy rápido. No es virulento el virus, pero sí de rápido contagio, lo que hace que la tasa de mortalidad sea aún mayor que la de, por ejemplo, la influenza. Sí, sí. Ahora vamos a hablar un poquito más de eso. Bueno, pero podemos hablar de otra cosa. Pero yo quiero arrancar con dos preguntas. A ver. En realidad es una que dos cosas. A ver. ¿Lo pensaste bien? Martín Fablet y Daro. Martín Fablet y Daro. Está bajo control. Ah, está. Está controlado, está medicado. Está todo bien. Está todo perfectamente calculado y además quiero decir que somos un buen equipo y que hemos sinergiado muy bien, viste, que también uno puede, hay muchos compañeros que no nos conocíamos entre sí, somos una experiencia inicial y encontramos buena química. Qué importante. Y eso es fundamental. Por favor. Y que cada uno, como siempre digo, esté en su rol, sume, haga todo lo mejor para que el producto salga lo mejor posible, trabajar mucho, porque hay que trabajar para llevar el producto lo mejor posible y con contenido. La idea es tener mucha información, por supuesto es acompañar, tenemos claro el horario que vamos a cubrir, dónde estamos parados y desde ese lugar estamos proyectando cosas muy interesantes que nos encuentran en un momento muy sensible, porque todos estamos afectivamente movilizados por toda esta situación, hay, bueno. Y qué rol importante tienen ustedes, porque es fundamental. Todos nosotros, Alberto. No, pero igual, viste, a las 8 de la mañana la gente quiere despertarse con las últimas noticias y saber con qué se va a encontrar y eso es una gran responsabilidad para ustedes. Sí, absolutamente, por eso, chequear, hay mucha información falsa que circula en las redes, las redes son muy válidas para algunos momentos, pero para otros uno realmente tiene que chequear, contrastar, para poder llevar un mensaje serio y siempre llevando calma y tranquilidad. En este momento todos nosotros como comunicadores o periodistas tenemos esa responsabilidad, viste. Ahora veo que en el staff, que está al aire, porque acá vemos los que salen al aire, pero hay un montón de gente que está trabajando desde hace mucho, que la vemos, detrás de cámara. Pero tenés todo, o sea, futbolísticamente hablando, todos los puestos cubiertos. Entonces, medicina, tecnología, deporte, está buenísimo. Y lo que falta lo vamos a completar con expertos, con voceros interesantes que nos puedan clarificar y profundizar los temas. Vamos a tener ahí también una nota todos los días que buceará por diferentes ámbitos de la realidad uruguaya. O sea, podrá venir desde un político hasta un músico, hasta una historia de vida, hasta, bueno, alguien que nos haga pensar un poco más cómo pararnos ahora hablando otra vez del coronavirus. Sí, sí. Esto nos obliga a pararnos distintos frente a la vida, porque este es un problema universal que nos atraviesa a todos. Tremendo. Y que todos debemos, reitero, desde la comunicación, tener una causa común para informar con responsabilidad, para fomentar la responsabilidad individual y a partir de ahí salir, porque vamos a salir. Esto tiene un final, claramente no se termina mañana ni dentro de una semana, nos va a llevar algunos meses, ya lo han dicho los infectólogos y las personas que de algún modo ya lo estamos viendo en el mundo, ¿no? Sí, sí, obvio. Esto empezó en diciembre en China y bueno... En China ya lo controlaron. Bueno, pero todavía igual, ¿viste? Están saliendo recién, la vacuna va a demorar unos cuantos meses. Estando tantos años al frente de un noticiero, ¿te recordás algo parecido que haya sucedido en el mundo? No. No en el pasado reciente, ¿no? No, sí. Y no de este modo, ¿no? Alguien lo compara con las guerras, pero siempre en una guerra, por ejemplo, en las guerras mundiales siempre había parte del mundo que lo miraba de afuera de alguna manera, pero acá es mundial, acá no hay nada. Sí, y todos los coletazos a nivel de la vida cotidiana, de lo doméstico, de lo que tiene que ver con la economía, de lo que tiene que ver con las relaciones, ahí cómo ayuda la tecnología de vuelta, ¿no? Porque ahora estamos todos en casa, muchísimos en casa, utilizando la tecnología para estar conectados con el mundo, para entretenernos, para informarnos, por eso de vuelta, ¿no? Y respondiéndote a la pregunta, no. Yo creo que ninguno de nosotros acá, que pertenecemos a diferentes generaciones o ámbitos, no nos tocó vivir algo así, es algo nuevo. Y por eso, yo creo que tenemos que tener una mirada positiva siempre, ¿no? Esperanzadora y es una oportunidad para ser autocríticos respecto de cómo vivimos, cómo somos y, bueno, es empezar a pensar un mundo distinto en materia de las relaciones, en materia de la convivencia, en materia del respeto, bajar un cambio, a nivel individual lo digo, ¿no? Y la responsabilidad individual por sobre todas las cosas, porque de esta pandemia salimos haciendo lo que cada uno puede hacer. Se sale así. A ver, si vos tenés en este momento, estás en cuarentena en tu casa o porque sos población de riesgo o porque tenés, estás infectado, no hay nada que puedas tomar, solamente es quedarte en tu casa. Sí, lo mejor que podés hacer es quedarte en tu casa. Tranquilo. Por eso digo, yo te digo realmente a un llamado a todos los colegas a que no seamos exitistas con esto, ¿viste? A ver. Claro, porque la sobreinformación de lo mismo tampoco ayuda. Nosotros tenemos que ser creativos como comunicadores y periodistas y poder articular esto de una buena manera y generar espacios a la reflexión que nos llevan, por eso, a buscar otras formas de pasar el tiempo porque no hay más nada que podamos hacer que estar tranquilos y hacer lo que las autoridades nos dicen. Tomando el ejemplo de lo que está pasando en el mundo también, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Creo que el gobierno igual en algún punto se adelantó y estuvo bien. Sí, igual, por lo que vos acabas de decir también, tenemos una pequeña ventaja que es ver lo que están haciendo en el resto del mundo. Lo que hicieron mal y lo que hicieron bien, ¿no? Ver lo que está dando resultado y aplicarlo acá. Bueno, de hecho, un país hizo la cuarentena total desde el principio y eso demostró mejores resultados. Sí, claro. Nosotros quizá nos adelantamos a alguna fase. Bueno, ahora el gobierno está pensando si hay una cuarentena total, ¿no? Y si hay que hacerla. Bueno, y tenemos el caso de Inglaterra, que es todo lo contrario. Todo lo contrario. Es tremendo la decisión que tomó el primer ministro. Sí, sí. No la entiende mucha gente. Por eso, bueno, ahora tampoco es tiempo. Está bien mirar para aprender, pero miremos a nosotros mismos ahora, ¿no? Perfecto, sí, sí, totalmente. Y de vuelta, que la gente tiene que entender que si se tiene que... Sobre todo a la gente de edad me parece que es a la que más le está costando entender que ni siquiera puede ir al supermercado. Sí, yo vi mucha gente mayor. No podés salir a hablar con un vecino. Sí podés vender a tu casa si tenés un fondo salí y todo lo demás, pero quedate en tu casa. Yo he visto mucha gente mayor en la calle. Sí, sí. Sí, ahí estábamos hablando. Lo otro, dentro de los más débiles, no olvidar a la gente que vive en la calle, que es bastante. Mucha. Que no nos está viendo, pero no tiene tele, porque no se va a enterar nunca de lo que estamos hablando y que se lo va a agarrar igual que el resto del mundo. Y lo que hablábamos hoy, la gente más pobre, económicamente hablando, y el tipo que necesita o la mujer que necesita el día a día, el que hace limpieza por hora, el que hace el albañil que hace arreglitos por hora, por día. O sea, si no tiene la liga, no tiene nada. Exacto. No tiene seguro de paro. Estás tocando un tema súper sensible, ¿no? Pero además, hoy hablábamos con Gustavo, con los chicos todos, de que no solo eso, mucha gente que es el día a día, y estamos hablando de músicos, por ejemplo, feriantes, bueno, las empleadas domésticas, es tremendo. Claro, incluso ahora a nivel de industria y comercio, hay una incertidumbre gigantesca, porque, ¿qué hago? Abro, cierro, mando a seguro de paro. Les adelanto los días de licencia a los empleados para descomprimir, igual sigo abierto con menos gente, con todas las medidas de prevención. Pero, ¿cómo voy a hacer yo para pagar el BPS? Se me vence la cuota de la DGI. Entonces, también me parece que hay una preocupación y que el gobierno la debe tomar de parte de todo el sector que está pidiendo posponer obligaciones. Bueno, pero eso también el gobierno lo tiene que cubrir. Sí, no es tan fácil. Y se va a echar manos a los organismos internacionales, no van a prestar plata, pero esa plata después hay que pagarla. Entonces, nos plantea un escenario económico muy desafiante. Si tendrás temas a partir de ahí. Y bueno, lamentablemente lo estamos teniendo todos ese tema, ¿no? Y también por eso el desafío de salir un poco también. Vamos a tratar de sacar la cabeza de la obsesión esta del coronavirus y pensar también en otras cosas, ¿no? De a poquito lo iremos haciendo, dependiendo de lo que pasa día a día, porque no se puede planificar absolutamente nada, ¿no? Nada tan dinámico. ¿Te cambian los horarios a vos ahora? A mí me cambian los horarios biológicos. Mi reloj biológico cambia exponencialmente. Estar al aire a las 8 de la mañana implica por lo menos dos horas antes. ¿Qué más? No, más, más. Yo creo que más. Mirá que hay que levantar como 4 y media, 5 de la mañana. Pero está bien. O sea, mirá, lo importante acá es la motivación y la alegría de trabajar en lo que a uno le gusta y con un gran equipo. Y la verdad que yo quiero agradecer al canal porque me han recibido de una forma muy, 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 muy cálida, con todas las consideraciones. Veo que hay también en el canal un gran entusiasmo por empezar esta nueva etapa. Y agradeciendo a todos los compañeros que nos preceden en Buendía Uruguay, que es una marca de este canal, que tiene, creo, más de 20 años. Y todos los colegas que han pasado, me han cruzado con algunos de ellos que todavía están acá. Y mandarle también un saludo a Soledad Ortega, que es una gran comunicadora y que estoy segura que en cualquier momento la vemos de vuelta, porque con Soledad tenemos un buen vínculo, una muy buena relación. Y también no quiero dejar pasar la oportunidad para saludarla. Y bueno, y agradecer a todos. ¿Hablaste con ella? Sí, por supuesto, claro que sí. ¿Te dieron una charla? Por cierto, sí, esas cosas uno las tiene que hacer como profesional también. Me parece que eso es muy importante. Las buenas relaciones en la vida son básicas para todos. Si vos tenés buenas relaciones, no tenés techo. Claro. Si tenés malas relaciones, te hundís. Claudia, y a nivel personal, ¿vos cómo lo vivís? Porque claramente sabemos que sos una cara que estuvo enfrente de un informativo, pero el rol es bien distinto. Absolutamente. ¿No sentís que a partir de ahora vas a poder ponerle mucho más de una chispa personal tuya? ¿Pero qué te parece? Por supuesto. Claro, estoy deseando, porque es la oportunidad de explorar otras facetas que el noticiero no me permitía o que las había podido hacer hace muchos años atrás. Porque yo, la verdad, hice 16 años noticiero y son 16 años. Entonces es como reencontrarme con esas otras formas de hacer comunicación y tener la posibilidad de conversar, de descontracturar, de tener una linda entrevista, de poder compartir con otros compañeros, de salir de ese formato, de la cajita, del coso. Pero la verdad que estoy muy contenta por ese lado. Yo quiero decir que estuve chusmeando un poco la escenografía. No, 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 no. Está prohibida nada, Lui. No nos dejan pasar. No nos dejan pasar. Nada. A vos no nos dejan pasar. No, no nos dejan pasar. Está prohibido. No, está prohibido. A mí no hubo una. Yo me metí entre... Había dos guardias y yo me metí entre ellos. ¿Sí? ¿Te gustó? Está precioso. Sí, está bueno. Me encanta, está muy bien. Está bien. Está muy bien, está muy bien. A ver, están en los últimos detalles, ¿no? Sí, sí, sí. Siempre llegamos, pero siempre... Sí, por supuesto. Pero estábamos... Pero el lunes, 8 de la mañana. El lunes, 8 de la mañana. Buen día. Conté este equipazo que ahora le voy a pedir a la producción, cuando despidamos a Claudia, repetirlo para cerrar la nota también. Con esta promo, creo que inauguramos nosotros. Sí, Luis, claro. Primicia de algo contigo. Fuimos nosotros los primeros. Los primeros. ¿Dónde, sino? ¿Dónde, sino? De verdad, de verdad. Claudia, éxitos. Muchas gracias por la invitación. Sin duda. Ojalá. Sí, yo deseo que así sea, porque me parece que estar en la comunicación y en este momento, a ver, es un desafío y yo lo siento como una misión también que tenemos los periodistas en este momento. Tenemos la oportunidad de traer un mensaje concientizador y tranquilizador a la vez. O sea que es un momento muy sensible y muy especial para empezar. Así que, tírenme el éxito. ¡Éxito! A todos los compañeros. Muy bien, señores. Discrepo con algunos, pero bueno, ya están elegidos. Señores, despedimos a Claudia deseándole todos los éxitos para el lunes a las 8 de la mañana en este Buen Día. Mirá. Llegó el momento. Este lunes comienza Buen Día. Un programa diferente. Diferente, porque vamos a hablar de lo que a vos te importa. Como tu salud y la de tus seres queridos. Todo lo que te preocupa y las historias que merecen ser contadas. El clima, el tránsito y esas pequeñas cosas de tu vida diaria. Una propuesta con mucha información. Un programa cercana y amigable. Para que estés al tanto de los temas de actualidad. Sin estrés. Para arrancar el día con mucha onda. A partir de este lunes a las 8 de la mañana, cada día va a ser un Buen Día en el Cuatro. Vivo para vos. Muy bien, señores. Excelente. Gracias, Claudia. Éxitos otra vez. No, gracias a ustedes. Y estamos acá en la vuelta. Vamos.